Doctor Uribe, un presidente no es intocable cuando infringe la Constitución y las leyes de la República por José Manuel Abuchaybe Escobar, Alianza Reconstrucción Colombia. Respetuoso comunicado del doctor José Manuel Abuchaybe Escobar a propósito de las palabras del expresidente Uribe sobre el juicio político a Gustavo Petro. En el reciente festejo del aniversario del expresidente Álvaro Uribe, Medellín 3006-2023, asistieron muchos amigos que luchan contra el gobierno de Petro. Algunos de ellos requirieron al expresidente Uribe con preguntas directas sobre el juicio político al respecto, opinó lo siguiente. Quiero destacar que siempre el expresidente tendrá mi admiración por lo que logró en su gobierno, cuando rescató a Colombia de los tentáculos de una guerrilla muy violenta y que puso un jaque en nuestra estabilidad como nación. Lo vimos siempre como un devoto en la vieja Melo, la Virgen de los Remedios, nuestra patrona de Río Hacha, en cuyas fiestas, el 2 de febrero, su presencia era un hecho. Es un hombre de fe y de principios que siempre vamos a valorar. Votamos con Uribe, con Santos en su momento, después por Zuluaga y por último votamos por Duque. En esta crisis electoral del año anterior votamos por Rodolfo Hernández, quien nos causó una profunda decepción, lo que sumado a una posición muy fraccionada al día de hoy, nos hace concibir que estamos caminando de la mano de Dios. Al analizar la respuesta de Uribe sobre el juicio político, que observamos en un video que me hicieron llegar, creo que debo con el mayor respeto expresar lo siguiente. El doctor Uribe no tiene que recordarnos que todo debe estar apegado a la ley, porque eso es lo que se hace en las marchas, demandas y denuncias. Ahora bien, si el pueblo grita fuera Petro es porque muchos colombianos tenemos razones de peso y de preocupación por nuestra patria. Vemos diariamente surgir escándalos de violaciones a la constitución y leyes, sumado al debilitamiento de nuestras fuerzas armadas y fortalecimiento de fuerzas irregulares. Además, la cercanía y afectos de Petro con Venezuela y Cuba, su admiración por el Muro de Berlín y otros disparates, que son indicativos de la tendencia radical de un Petro que sabe para dónde va con la presidencia que hoy ostenta. Ahora bien, el doctor Uribe manifiesta que los congresistas del Centro Democrático deben cuidarse de emitir conceptos sobre una salida de Petro. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la denuncia del senador Miguel Uribe? ¿Acaso esa denuncia según normas constitucionales bien puede terminar con una destitución de Petro o no? Admiro los pronunciamientos de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia y otros congresistas del Centro Democrático contra el gobierno de Petro, lo que incide en la opinión de muchos colombianos que admiramos al doctor Uribe. En octubre próximo muchos pensamos votar contra Petro, O sea, pensamos apoyar candidatos que representan una oposición a este gobierno que realmente es un peligro para nuestra democracia. Ahora bien, el establecimiento de límites a los gastos de las campañas electorales abarca la elección presidencial. O sea, Petro no está exonerado de cumplir con la norma constitucional. Artículo 109 Gustavo Petro es un infractor que debe ser investigado y judicializado. Es un hecho notario y público que el Consejo Nacional Electoral encontró graves irregularidades en las cuentas de la campaña que llevaron a la presidencia al actual mandatario. Está plenamente demostrado que existieron donaciones en especie no declaradas, pagos a empresas que no existían para el momento del desembolso y el reemplazo a última hora de una factura para evitar que se volaran los topes de financiación. O sea, modificaron una factura para evitar volarse los topes de financiación. Existieron maniobras de cambio de facturas para poder mantenerse dentro de los topes legales de la financiación de la hora presidente de Colombia. La auditoría, sin embargo, señala que las modificaciones contables aparecen hechas después de la elección y que la nota crédito con la que se corrigió la diferencia no fue oportunamente registrada en el aplicativo virtual Cuentas Claras, que era obligatorio para las campañas. Además, no reportaron las donaciones que se recibieron en efectivo en la sede de campaña y manejaron dineros en las cuentas personales. Utilizaron de forma indebida los dineros de la campaña. Usaron una cuenta diferente a la autorizada por el Consejo Nacional Electoral para tal PIN. Por otro lado, son evidentes los efectos de la inobservancia de la obligación constitucional del presidente Petro de conservar en todo el territorio en orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Artículo 189. Existen directrices que han recibido las fuerzas militares para frenar las operaciones ofensivas contra las estructuras criminales que forman parte del césar fuego decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay suficientes razones para pensar en una destitución de Petro mediante un juicio político. El juicio político es un proceso principalmente político y menormente jurídico, es decir, un proceso en el que las opiniones políticas puedan decidir que un presidente salga de su cargo sin necesidad de determinar jurídicamente crimen alguno. El hecho de que los congresistas puedan ejercer su voto según su opinión que ha demostrado en la sentencia S.U. 047 de 1999 de la Corte Constitucional. Finalmente, en nuestra denuncia estamos apoyados en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la inflación, violación de topes electorales y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del presidente Petro. No olvidemos que la normatividad sobre financiación de las campañas electorales es de estricto cumplimiento, cuya inobservancia constituye una infracción sujeta a sanción. Existe un cuero para la investigación y juzgamiento del presidente de la República, lo que hace competente en exclusiva al Congreso de la República por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por indignidad, por mala conducta o por delitos comunes. Estamos a la espera de la citación para que como denunciante ratifiquemos la denuncia y la ampliación que hice de la misma. Los términos del artículo 331 de la Ley 5 están siendo violadas al respecto. Igualmente esperamos deliberaciones públicas en el trámite de la denuncia referenciada, como lo dispone la ley. Seguiremos adelante a pesar de la actitud pasiva de nuestro admirado expresidente y de algunos de los integrantes del Centro Democrático. Admiramos posiciones como la de María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia y otros. Ojalá no tengan en mente los argumentos que se escuchan de algunos amigos de Uribe de dejar terminar a Pedro el periodo para que el que fue elegido. Absurdo pensarlo. Un presidente no es intocable cuando infringe la constitución y las leyes de la República. Ojalá que Uribe recupere esa beligerancia que lo caracterizó en el pasado. Me sumo al coro de los que marchan cuando expresan. Fuera Petro.